Vamos a preparar, gracias, vamos a preparar Dischart Under Base. Púrme atención aquí, por favor. Under Base. Vamos a trabajar con el Dischart Under Base. Under Base. Under Base. Under Base. Es un Dischart en el cual se hizo especialmente pensado para trabajar colores que van a ir por encima. Es un color que siempre va por debajo, el mismo nombre lo dice Under Base, por debajo de la base. Es un Dischart desarrollado por la marca Printo, en el cual nos va a permitir trabajar colores encima. Características de este Dischart. Tiene un color diferente. Medio verdoso. No se le agrega ningún pigmento de color, no tiene ningún color adicional. Y se suele activar hasta el 10%, o 10 gramos en todo caso. Voy a preparar 100 gramos aquí. 100 gramos. 100 gramos. Perdón. El de ayer fue otro. El de ayer fue súper base. Es base Under Base. Ah, y ahí ya. Es Dischart Under Base. En realidad hay como alrededor de 5 tipos de Dischart, pero vamos a retrabajar los 3 principales. Los 3 principales en 3 diferentes tonos de color. Y ahora lo vas a ver. Bien. ¿Cuánto era cada 10? 10. 10. 10. Para este tipo de Dischart, por lo general se le agrega 10. En este tipo de Dischart. Dischart Under Base, vamos a activarlo al 10% o al 10 gramos de 100. ¿Qué va a pasar cuando lo active? Si te darás cuenta, el color va a cambiar. Y se va a convertir mucho más espeso. ¿Ves? ¿Te das cuenta que aclara? Mira. El tono del color aclarado. Del medio amarillo verdoso que estaba, ahora ya está prácticamente más crema. Se parece al de ayer que trabajamos ayer. Claro. Ya es más espeso también. Ya no es tan aguado. ¿Qué va a pasar cuando lo activaba? 100. 100 gramos de la base Under Base. 100 del Under Base, de la base Under Base. Y 10 gramos del activador. Al 10% siempre. ¿Perdón? Siempre el 10% de esa base. Para esta base, es que lo que pasa es que esta base tiende a reaccionar. Es un tono muy, muy bajo. A la hora de hacer la corrosión, ya no lo vas a ver. Te vas a dar cuenta, es un tono bajo. Por eso es que lo estoy pimentando, por eso es que lo estoy activando al 10%. ¿Qué tienes que tener en cuenta con el lichar? A ver, ¿otra característica del lichar? Se demora en secar, secar rápido. Se activa con el calor. El lichar se activa con el calor. Claro. ¿Está bien? El lichar se activa con el calor. ¿Se demora en secar? ¿Se demora en secar el lichar? Seca rápido, ¿verdad? Lo he secado rápido. Bien. Vamos a trabajar. Sale ahora acá. Ahí está. Voy a hacerlo tres veces la primera vez. Estoy trabajando en un cuadro de malla 120, en un cuadro de fierro. Dura más y también tienes mayor tensión en la malla. La malla está más tensionada. Está pintada. A ver si te das cuenta. Claro, está pintada. Si está ya por el tema de uso, a veces suele gastarse. Bien, vamos a imprimir. A dos pases. Vamos a darle dos pases. Estén pintado y di vuelta a dos pases. Recuerda, escurrí para no manchar. Y me voy a formar el diseño. Bien, a dos pases. Estamos intercalando. Primero acá, hasta allá. Primero acá. Vamos a sacar el color. 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 presecado y podemos llevarlo a planchar. Míralo, aquí está. El Dichard Underbeck. Si te das cuenta, es más tenue que la base de ayer, que estamos trabajando la base. Es mucho más tenue. No llega a tener el tono del Dichard de ayer. Es como un tono bajo. Es una descarga baja.